La vida me ha enseñado que para generar resultados positivos debes de manejarte con honestidad. De esa forma nos acercamos más a cada ginecólogo y a cada embarazada para que tengan una atención completa e integral. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ricardo Daniel Pinto Torres. Soy médico materno fetal. Hola, soy la doctora Diana Jazmín Cortes Quiñones. Tengo la especialidad de ginecología y obstetricia y la subespecialidad en medicina materno fetal. Hola, soy el doctor Sergio Alejandro García Ávila. Tengo la especialidad en ginecología y obstetricia y la subespecialidad en medicina materno fetal. Hola, buen día. Soy el doctor Víctor Manuel Madrigal Rodríguez, médico ginecópsetra y con subespecialidad en medicina materno fetal. Soy el doctor Alejandro Luna Flores, soy médico ginecópsetra y también me especializo en la evaluación fetal por ecografía. La idea de formar este grupo MaterFed surge de la necesidad de contar con un equipo que optimice el control prenatal que puede estar llevando tu ginecólogo. Para ayudar a detectar enfermedades que son prevenibles, como la hipertensión al final del embarazo, llamada preeclampsia, no tener un parto prematuro y diagnosticar enfermedades genéticas para que tu bebé reciba la atención al nacer de forma integral. Cuando hablamos de un control prenatal con la más alta calidad y desde luego de una manera integral, buscamos justamente poder identificar desde el primer trimestre algunas alteraciones que van más asociadas a alteraciones a nivel de los cromosomas. Asimismo, buscamos la prevención de algunas entidades maternas. Posteriormente, en un segundo trimestre, buscamos malformaciones a nivel estructural. Y desde luego, en tercer trimestre también nos enfocamos en esta parte del bienestar fetal mediante la evaluación Doppler. Tenemos que concientizarnos y sensibilizarnos hacia que un control prenatal con todas las herramientas necesarias nos tienen que garantizar el mejor resultado. Nuestro equipo MaterFed tiene la encomienda de llevar a cabo el esclarecimiento de todas las dudas de tu médico ginecobstetra, así como la realización de los estudios de tamizaje y establecer riesgos a priori. MaterFed es la fusión perfecta entre recursos tecnológicos como los equipos Voluson y los recursos humanos, los médicos ginecobstetras y también médicos materno-fetales, que tenemos como objetivo realizar un abordaje desde el inicio de la gestación para así de manera oportuna diagnosticar y tratar las patologías que pueden afectar el embarazo. MaterFed es tu aliado médico ginecobstetra para que tengas un respaldo en cuanto a las evaluaciones de riesgo para alteraciones genéticas, de trastornos hipertensivos y de alteraciones de alguna malformación. En MaterFed encontrarás un grupo de subespecialistas que están capacitados en los mejores hospitales y cada día están en actualización constante, brindándote la atención integral de una forma cordial, involucrando a mamá y papá y bebé y a la mano siempre de su ginecólogo. Algo que nosotros promovemos desde el inicio y desde la creación de MaterFed ha sido el trabajo en equipo basado en excelencia, disciplina, constancia. Generamos la sesión de casos clínicos que vamos teniendo en nuestra práctica privada con la intención de poder enriquecernos, poder compartir conocimiento y dar siempre esta mejor atención basada en un equipo que puede tener la posibilidad de poder debatir, llegar a las mejores conclusiones y ofertar los mejores tratamientos y establecer un pronóstico correcto en nuestras pacientes. La vida me ha enseñado que para generar resultados positivos debes de manejarte con honestidad, con claridad y alcanzar las metas que te hayas trazado bajo una línea de rectitud. En nuestra área, como en otras especialidades, la tutoría, así como el llevar a cabo prácticas académicas, investigación, protocolos, sistematizar, esto va a generar que estés actualizado y que des resultados favorables para el paciente que requiere tu atención. Buscando siempre los mejores resultados para ella, para el feto y obviamente también para el núcleo familiar que la acompaña. La parte más bella de cualquier mujer ha sido nacimiento de su hijo y me gustaría acompañarte en la etapa más hermosa de tu vida con la tecnología adecuada y con el equipo integral, tanto de tu ginecólogo y tu médico materno fetal. La formación de los médicos materno fetales que integramos MaterFed fue en diferentes centros hospitalarios y esto nos dio la oportunidad de poder trabajar con diferentes equipos y diferentes marcas que en el momento que nosotros decidimos poder adquirir un equipo, elegimos Boluson como la mejor marca y la que nos iba a ofrecer la mejor calidad de imágenes para poder ofrecer a su vez el mejor diagnóstico, tratamiento y pronóstico a nuestras pacientes. Es importante que el médico que realiza su ultrasonido tenga una especialización adecuada y además tenga un equipo que pueda detectar una patología. El contar con el apoyo del equipamiento o tecnología Boluson me ha generado mayor claridad en cuanto a sospechas diagnósticas que con otros equipos o otras empresas no podría alcanzar. Algo que nos motivó a poder adquirir el equipo con Premium Systems fue la atención que recibimos desde el primer momento en la solicitud de informes, así como en el seguimiento hasta que se concretó la compra. Hoy día hemos gozado de los diferentes beneficios que nos ha ofrecido Premium Systems, como la cuestión de publicidad, la resolución de diferentes situaciones técnicas, así como el adiestramiento para poder utilizar el equipo de la mejor manera y poder prolongar el tiempo de vida del mismo. En Materfed, comprometidos con la vida antes de nacer con Boluson.